¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a darle otro capitulito más del Outlast. Del Outlast. Vamos a ver, ahí está. Ahí está, para que vean, ¿no? Para que guache bonito. Este, continuar. Nos quedamos en una parte bien. Hijo de su madre, el este compa, ¿no? El doctorcito, este pedorro. Ahí estaba, ahí. Me estaba macheteando. Y, no, pues que qué hago, qué hago, que soy bien, luchas. Pues que le parto, sosico. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no estoy en el elevador, güey? Pulse el botón, si es cierto. ¡Anda, que menos! ¡Oh! Se repite esta parte. Cuando yo vi esta parte por primera vez, no, hombre. No, hombre. Estaba así como, ¡Ah! ¡Me traumo! ¡Me traumo! ¡Ah! ¡Me traumo! ¡Me traumo! Manches, que me traumo, bien feo. Este... Híjole, ¿y ahora para dónde? ¿Para arriba? ¡Ay, a poco estás llenando! Manches. ¿Y ahora qué hago? ¿Escalo? ¡Hasta la cima del cielo! ¡Por tu amor! ¡Oh, manches! ¡Ira! ¡Ira! ¡Ijiji! ¡Ah! ¡Oh, manches! Le dio el soplo. Otra vez este cuate... A ti no sé si te había visto. ¿Quién sabe? ¡Vamos a seguirle! ¡Vamos a seguirle! Sí, sí, yo digo que sí. Ya nos libramos de ese buey. Y ese buey... Pues ya... ¡Cáese viejo! Siento... Siento raro mi mouse. No sé por qué. Hoy no traemos el outfit. El outfit de reportero. Pues porque... Pues nomás, ¿no? Se me olvidó. Se me olvidó y pues ya habían... Ya habían... Pues... Ya... Híjole, que buey. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Con permiso, ¿eh? Con permiso. Este... ¡Ay! ¡El Patrick Petrina! Hola, buenas tardes. Soy Patrick Petrina. ¡Ja! Bueno, ¿por qué brinqué? Bueno. A ver qué hay acá. ¡Eh! No manches. Ya ni fui a verlo del otro lado. ¡No me vayan a espantar! ¡Eh! Porfa. ¡Ay! Ya estoy... Obnotizado. Guardando changos. Creo que así voy bien. ¿Es el padre? ¿Es el padre? ¡Estoy viendo, güey! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¡Gracias a Dios que te sobreviste? ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Ábrame! ¡Ábrame! ¡Ábrame, perro! ¡Hijo de tu madre! ¡Va a grabar! ¡Lo voy a grabar para que todos te vean! ¡Estamos cerca! ¡Vamos a buscar padre Martín! ¡No te vas a ver, güey! ¡Mira a donde te agarre, güey! ¡Hijo de tu madre! ¡Está cerrado! ¡No, manches! ¡Está oscuro! ¡Está oscuro, güey! ¡Se fue la luz! Te dije que pagaras. ¿Sabes qué? Pues... ¡No te vas a hacer! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, mira nomás! ¡Ahora sí que está aquí arde! ¡Ay, joder! ¡Mi madre! ¡Oh, manches! ¡Soy bien risas! ¡Soy bien risas! ¡Soy bien chistoso! ¿Qué pasó acá? Nada. Alguien con una... ...infección. ...no tan grave. Porque soy muy doctor. Sí. Soy muy doctor. Sí, sí, sí. Eh... ...de este lado, ¿verdad? Sí, es de este lado. ¡Te voy a agarrar, padre! ¡Cámara, padre! ¡O sea! ¡Ay, Toxbro! ¡Está oscurito! ¡Ah! ¡Me espantó su mano, güey! ¡Como de ver! ¡Dale, perro! ¡Oh, manches! ¡Ira! ¡Qué cochino, eh! Pésimo servicio de limpieza. O sea, you. Se puede abrir, pero vamos a ver del otro lado. ¿Qué tal? Ya hay una... Una batería, ¿no? Una batería para tocar unas rolling. Acá hay un folder. Es que brillan. Sí, sí. Ahí lo volvemos. ¿No hay pilas? ¡Uy, uy, uy! No hay nada de pedas. ¡Ah! ¿Qué haces así? ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Buenas noches! De este lado, ¿no es? De este lado, si es. Por acá vino el padre. De este lado vino el padre. Oiga, padre. ¿Cómo le hice para dejar esas huellas? Así no queda. Por mucho queda la puta, ¿no? ¡Ay, carnal! ¡Ay, carnal! ¡Quemó todo! ¡Llamas a mí, güey! ¡Buenas noches! ¡Está quemando su sala! ¡Bueno, no! ¡Yiii! Tiene cara de que me va a correr. Tiene cara de que me va a correr. Todo de eso. Merkav tomó tanto de nosotros. Nos usó. Nos convirtió en estas cosas. Oh, manche, yo te conozco con eso. No es, ¿no? Sí, ahorita no estoy. Conecta al sistema de aspersores. ¿Y dónde estás? ¡Manchese! ¡No, manches! ¡Carta, güey! ¿Qué haces? ¿Para abajo? ¡Ay, qué buena! ¿Para abajo? Ahí está. Buenas noches. Con permiso. Con permiso, ¿eh? Les cierro. Ah, para que no les entre el chiflón. No, manches, soy bien gracioso. Soy bien chistes. Soy el bromas. El bromista, ¿no? Deberían de ponerme ahí un canal de esos de comedia. Que digan, no, manches. Eres bien gracioso. Deberías de tener tu show. Ah, es cierta. Espérame. Estamos, voy a la esquina y les digo. Oye, quiero un programa. ¡Manchen! ¡No manchen! Es cierto. Primero tienes que abrir los dos válvulos. ¡Otra! De acá que llego ya. Bats. Es murciélago, ¿no? ¿El bats? El batsman. Ah, no es cierto. Cafetería y el... Laundry. ¿Qué es laundry? Laundry. ¡Bee! No manches. Hola, buenas noches. No me voy a pasar tantito por aquí. Vamos, vine tantito a ver. ¿Qué me sigues, güey? Nada más vengo a buscar la válvula de agua. Señor. Ey. Por eso... No hay nada por acá, no hay nada por acá. ¿Y acá? Tampoco. ¿Por qué es así, güey? ¿Por qué es así? Sí. ¡Oh! ¡Cámaras! ¡Oh, manches! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Quítate! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Rápido, rápido! ¡Párate! 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 ¡Rápido! ¡Corre! 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 ¡Corre, imbécil! ¡Corre, imbécil! ¿Qué estás haciendo? No, me jodas. ¡Ah! ¡Me choca que el imbécil se atore, güey! ¿Y luego por qué ese imbécil hoy no me deja pasar? ¡Güey, cámara, quítate! ¿Te vas a ver cuánto parto malo? ¡Cámara, cámara, perro! ¡Viene, güey! ¡Bueno, puñal! ¡Pícatela, no! ¡Pícatela, no! ¡Pícatela, no! ¡Pícatela, cola! ¡Pícatela, cola! ¡Pícatela, cola! ¡Pícatela, cola! ¡Pícatela, mira! ¡Májale! ¡Ahí sí! ¡Vámonos! ¡No me correte! ¡No me correte! ¡Vámonos! ¡Chico, hay que estar aquí! ¡Bueno, los dejo, eh! ¡Despañe bien! ¡Porque ahorita lo del coronavirus anda feo! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Ya quedó! ¡Servicio! Sí, 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 sí Ah, sí, soy bien escapista, no manches Obvio lo has visto como es Mamá, 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 mamá ¿Qué te espero, perro? ¿Qué te espero? ¿Ahora cómo rompe esa palma? Es que no cabe eso, qué mono mamón Buenas noches, adiós, con permiso No veo, no veo, no veo, ¿qué daste? Ya no fui, ya no fui, ya no fui, ya no fui, ya no fui Nada, me estás cuidando bien, güey Cuídame, chido, por eso me están matando Esto es para andarme burlando del imbécil hoy de ese codo Ya se puede, ¿no? Ah, ya, ay, son dos Hola, buenas noches ¡Tu jefa es hombre! Tu mamá primero, tu mamá primero, tu mamá primero ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! Ya, me voy a grabar como estás bien, Toto ¡Ay! Toto que soy yo ¡Ay, ay, no pude! ¡Ay, ay, no pude! ¡Ay, ay, no pude! ¡Ay, ay, no pude si no! ¡Ay, yo me perdí! ¿Qué rafadones? ¿Qué rafadones? ¿Cuál es el grano? Buenas noches, ¿hay algo por aquí? Por acá suena que hay una válvula ¿Hay una válvula? ¡A fuerza! ¿Qué acertijo? ¿Qué Sherlock Holmes? ¿Por dónde era la salida? Ah, este río es de este lado Oiga, señor, no me vayas a volver a salir, ¿eh? ¡Ay! ¡Ya volvió a salir! Pero no nos preocupamos porque somos muy... muy buenos escapar ¡Qué idiota! Ya no... Tengo que jalar el... y apretar el otro botoncito Nada Nada Nada, otro gato ¡Ya vete! Miren su cola ¡Ja, ja! Y así yo soy en la vida real, ¿eh? A mí no me da miedo nadie Aunque estés grandote, aunque estés chiquito El respeto al derecho ajeno es la paz ¿Hay algo por acá? ¡Ay! Acá está la bombita era ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo que no? ¿No valió la otra que abrí? ¡Qué tonto! ¿Pas dónde estaba? ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Vamos, viejo reloj! Seguido está de este lado, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hola, buenas noches! ¡Otra vez yo! ¡Oye, te desnocaste, hijo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que aquí espantan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Aquí está, vejale, vejale! ¡Tucé va! ¡Kidate! ¡No vejez! ¡Kidate! ¡Ya me perdí, güey! ¡Ah, si era por aquí! ¡Uff! ¡Tuvo buenísimo este! ¡Ay, nos mató dos veces! ¡Sí, me correteó! ¡Sí, es que yo soy muy profesional en esto del gaming! ¡Sí, este! Pues ya saben, chavitos, chavitas, brothers y brothers, chiquillos y chiquillas, ¡cuídense mucho! ¡Suscríbanse, denle muchos likes, apoyen el video, compartan, hagan la compartancia y nos vemos en el siguiente videito. ¡Quieto!